Másacre Yo mando por los míos, oh Yo hago lo que sea por los míos Por los míos, oh Yo muero por los míos, oh Yo voy hasta abajo por los míos Por los míos Yo sigo hociando No me importa lo que eres de mí El Capri Dice, yo muero por los míos Yo sigo hociando Dice, yo sigo El Capri King Tú me entiendes, loco Másacre First come to money Y después el negocio La vida es una, hay que vivirla porque es muy corto Soy el más bocado En todos los bocetos Mi hermanito se viró Sendo puerco Yo no sé si voy pa'l cielo o el infierno Yo no sé si en la calle me queda más tiempo Los enemigos FBI me mantienen despiertos Los que cooperan van directo pa'l El cementerio Lo llevo y trae la aseciadora Yo lo acuesto Estoy conectado, tengo dinero Para hacerlo Y los míos te encuentran Está abajo de la tierra La pesa que usamos es la misma pa' pesar ballenas Toneradas de coca o azúcar morena Y en la calle me conocen como rap y lenta El rey de la calle y del mal de arteo Masacre musical, homie, por esto yo muero Yo mato por lo mío, oh Yo bajo lo que sea por lo mío, por lo mío Yo muero por lo mío, oh ¿Cómo? Me voy hasta abajo por lo mío, oh Yo sigo goceando No me importa lo que era Tu voz El capi Dice Yo muero por lo mío, oh Yo sigo goceando Dice Es mía, tengo a los matones copre Empecé con una villa A par de bloques que tú quieres un pollo estero O los Diego Chicken Nuggets Cojo un pase de eso Ella se quita todo, nada más tiene tacos puestos En el teléfono después que se lo meto La pongo a Bella Yal con mi homie que está preso Una exótica a seis pies Nunca tiene apetito pero le gustan los cien Y yo que cuento ticket con la música al in Por eso parles haters no me quieren ver bien Le puse gafas al carro pa' que no me miren mal Los tintes tan oscuros que no me dejan guiar Pero ese no es mi show, ese tira a matar Saludos a mis panas en la casa de Cristal Muchas veces me sienta solo, voy a representar Nunca he olvidado en mi música vivirá Real chief of life como dice Manning el Ñengo Casas el capitán y con lo mío vamos a fuego Yo mato por lo mío, yo hago lo que sea por lo mío Yo muero por lo mío, yo me voy hasta abajo por lo mío Me compro un apartamento lejos del suelo Viste que no hay quien morir para llegar al cielo Se fueron diez en la fianza de mi hermano Guelo Y como quiero me trancaron a mi panaguelo Hablo con él de vez en cuando Y me dice que yo estoy bien, que tengo a los presos gozando Que está todo el mundo vacilando, cumpliendo Aunque los trancaron ninguno salió chodiando Por eso yo me mantengo en lo mío Tratando de evitarme un lío Pero como mis enemigos son muchos Mejor me pongo ready pa'l lío Tengo un millón de enemigos, un millón de amigos Un millón de personas que conmigo inventan Más de un millón de testigos son fanáticos Y han visto que el que jode conmigo siempre lamenta Yo mato por lo mío, oh Yo hago lo que sea por lo mío, por lo mío Yo muero por lo mío, oh Me voy hasta abajo por lo mío, oh Sigo hociando No me importa lo que hablen de mí Dice, yo muero por lo mío Sigo hociando Muchos me quieren matar para mí Tú me entiendes, loco What's up? I've got your mind You know what time it is The Capitán, man You're like Jesus The Boss The Boss Galante Al Calamara, bitch You know what time it is The Champion Boys The King This is your remix Spanish version Me and Beck, Latina, cocaine boys Got it Fight Club You know what I'm saying The Champion El Imperio At the deep west It's not the duh Let's fight It's not that150 It's not the緩able You know what time it is And it's hitting off the wus